Tema, la Armada Boliviana conmemoró los 145 años de la pérdida del mar. Esta fecha histórica del 14 de febrero de 1879 para el Estado boliviano significa el inicio de la pérdida de nuestro departamento del litoral. A 145 años del fatídico 14 de febrero donde las tropas chilenas invadieron Antofagasta, la Armada Boliviana conmemoró esta fecha tan importante que marca la pérdida de nuestro mar, del cual varios marineros del primer escalón asistieron al acto de conmemoración de la pérdida del litoral. Este acto fue realizado a nivel nacional. Ese territorio costero que le daba ese privilegio y la cualidad marítima al Estado de acceder con soberanía al Océano Pacífico. En 1879 Chile invade el departamento del litoral entrando por el puerto de Antofagasta y quitándole a Bolivia por la fuerza su acceso soberano al mar y un territorio de aproximadamente 120 mil kilómetros cuadrados, extremadamente rico en recursos naturales, especialmente el guano, salitre, bórax, cobre y la plata. De los recursos naturales, del guano, de las aves marinas de entonces y el salitre. Como ocurre actualmente, esa codicia hacia el litio en la cuenca cerrada en Potosí. El comandante general de la Armada, el vicealmirante Juan Arnés Salvador, señaló que defenderán la tricolor hasta el día de su muerte y que el daño más grande causado a Bolivia fue la pérdida del litoral. Esos mismos intereses generaron la guerra del Pacífico, que cercenó al Estado boliviano. En 1904 Bolivia se ve obligada a firmar un tratado de paz con Chile, en el que a cambio de reconocer la soberanía de Chile sobre el territorio ocupado militarmente, el tratado otorgaba a Bolivia el derecho al libre tránsito comercial por su territorio y compensaciones económicas, además de la construcción por parte de Chile de un ferrocarril entre Arica y La Paz.